Bueno chicos, pues como la última vez estuvimos aquí Vale, la vida es tuya amarilla Así que, bueno, yo creo que podemos continuar precisamente, ¿no? Llevas dos capítulos con la vida amarilla Pero... Oye, pintera me maten Bueno, lo primero que vamos a hacer en este episodio Se abrirá la A, ¿no? A ver Ahora la F Cago en todo Bueno... Que vergüenza Creo que es la A, pero bueno, vamos a bajar Mira, ya está cerrado Como su padre Bueno, tenemos... Uy, no veo con la luz, tío Justo me refleta... Vale, en las balas Me refleta en las balas Vale, perfecto, tenemos dos caminos, uno y dos ¿Por dónde vamos? Espérate, el mapa, el mapa, el A, ahí está, perfecto Vale, ¿por qué camino cogemos? En el frente... En el frente, ¿no? En el frente, perfecto Qué feo que es esto, macho Ah, bien, qué gracioso, ¿no? Qué graciosos que son Madre mía, vale, vamos a recordar lo que tenemos Tenemos la navajita La pistola, medicamentos, muchas balas Y tenemos que ver esto arriba Vale, no me he olvidado Bueno, bueno Podremos continuar y más adelante Lo veremos, ¿no? Vale, había ido como pasos, tío Me estaba cagando Ya sí, para empezar Es más malo que... Bueno... Vale Tres balitas las han hecho falta, macho Joder, qué rápido Que como hace tanto ruido esto, tío Responderán muy rápido Y me... En serio Cago en tu padre Cago en tu padre Bueno Cuidado ¿Cuántas balas me han hecho falta ahí? Pues unas pocas Ah, vale, con las rueditas también se puede cambiar, tío Te está perdiendo todo el rato el tiempo, macho Vale, abrimos esto Qué bien, nada Joder, qué bien A ver, he cogido... A ver, Lucas He cogido el tipo Al tipo que se enseñaba Que se empeñaba en escapar No he encerrado el encendador de la izquierda del todo Pero para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo ¿Sabes cómo abrir el encendador? No Acuérdate Tres A y una huella Haz lo que quieras con su chica Vale, pues... Vale Vale, vamos a venir más por la... Joder, macho Me he equivocado de botón Vamos a venir más por la sala Oh, pólvora Oh, no tenía nada arriba, ¿no? Vale Cámara Como se quiera Vale Eh... Eh... Sound Vacío Vale, el Gino era este, ¿no? Que no me dejaba Vale, está cerrado Vale Lara Porque tiene nombre, tío Asignado Mira la huella La huella Si contamos lo de tres Tres sería este o aquel, ¿no? Tres A Pues no lo sé No, este no sería tres Pues sí, tenía razón ¿Lo abro? ¿Eh? No, no, no lo abro Vámonos Va, chapón por aquí Corta No, venga, vamos a morir Vamos a ser valientes, ¿no? Me pongo un cuchillo Me pongo un cuchillo y lo asusto Vamos a caer eso, ¿no? ¿Qué de cojones? No 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 Acaso me metí Bueno, bueno, bueno Me han cerrado No, estoy muerto Estaba muerto, siabas ¿Cómo malo eres? Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso y ya está A ver Es que eres tú malo Ah, empezamos aquí arriba Qué bien Vale, tengo tres mequitos No te pasa nada Si te mueres Eh, pues nada Que he perdido todo y tengo que volver Para atrás Que pierdes todo Que has perdido Pues eso, que Todo lo que he avanzado Lo he perdido Ah, sí, eh ¿Has avanzado tanto? Has matado Aquí veo un bicho Joder, macho Siempre me pasa igual Cuatro balas, tío Otra vez No me lo puedo estar creyendo O sea, esto es más difícil Que nada en el mundo Vale, había otro, ¿no? No, había otro No va a abrir aquí O sea, si no sale de ahí Es porque es tonto Está arriba Ah, no ¿Ha desaparecido? Vale, si ha desaparecido Es porque aparece de otro lado Es porque lo tienes detrás Mira, ¿por detrás? ¿No? No, por detrás Por la puerta Salte y vete a la izquierda Ah, bueno Claro Vete recto Vete al principio Muévete Da igual Hacemos esto otra vez Y lo intento ¿Lo ves? Que nadie me ha molado Me cago en todo Se van a restaurar las balas Seguramente, ¿no? Me cago en tu padre Joder Es difícil matar a estos bichos, tío Te lo juro O sea Esto es más difícil Que nada en el mundo Te digo en serio, ¿eh? No, no Vale, vamos en amarillo otra vez Esto prefiero tenerlo Para adentro, tío O sea Vale, la huella y el último, ¿no? Sí Huella y último Abertos Vale No, no, no Vaya bala que he fallado Vaya bala que he fallado Como veis, así ya he terminado en este rondo No, porque tengo que subir hacia arriba ¿Qué es el malo que no va a darme? ¿Qué es el malo que no va a darme? Se ha restaurado Y tengo muy poco munición macho Pues reinicia No, no, no Tengo poder, tengo poder Tío, este a mí no me gana Lo que pasa es que se restauran los tiros, ¿no? Caramba, no puedo aparecer dentro de los lados Ahora por el otro lado ¿Esto qué es? ¿Más lados? Tío, ¿en serio? Sí No me agarras esos cajitas Saldrá otro y tienes el que tienes de antes Vale, a ver Eso, ¿qué? ¡Munición! ¡Munición! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo... Vale, a ver, a ver ¡Oh! Llave Una llave, perfecto Foto misteriosa Vale, eso no sé qué es ¡Una monzúa! Perfecto Una hierba Es que he oído algo, tío He oído como un bicho ¡Oh! Fluido químico Perfecto Lo juntamos con esto Eh... Pues no se junta esto con esto Ah, que lo máximo son tres Qué bien Más para abajo, tío O sea, que no acaba esto Vale, a ver Vamos Joder, macho Siempre me meto una bala sin querer Vale, pero no se puede abrir eso, ¿no? Con la monzúa Vale, ¿qué me han dado? Murición de escopeta Joder, no tengo nada No, con la monzúa es verdad No hemos probado Eh... Nada Si hay algo dentro, tío Con un muñequito de estos que hay que reventar la cabeza A ver, vámonos para atrás Tenemos llave O sea... Tenemos una llave Joder Vale, está hecho fácil Está hecho rápido O sea, tres balitas y ha muerto Eso es bueno Vale, tengo una idea Si vuelvo atrás y uso la llave de escorpión arriba Que creo que voy a ir en escorpión Oh, miras estos completamente Oh, un... Padre Otro ¿Qué dices? ¿Cómo me va a pillar ese? El que tenías antes Venga, venga Déjame disparar Vale, buena Ven para acá, ven para acá Cachondo Que eres un cachondo Cachondo Cago en todo Tú muelas, macho Uf Vale, ¿esto se puede abrir? No, cerrar por el otro lado Uf, macho Estoy gastando muchísima munición, eh A ser lo tonto Vale, tengo una hierba ¿Qué dices? Nada, nada Tú me piro para arriba, eh Paso Paso, paso, paso Acabo de decir una cosa Muy mala Voy a decir una cosa Voy a combinar la hierba Con lo que acabo de conseguir No La he usado Me cago en todo Te la has fumado No, la he usado Y como la usas Sin fumártela Porque la comes O algo así, no sé Algo raro Había otra ballena Otra bañera, ¿no? A ver si me ha dejado algo Ojo Munición de pistola Perfecto Lo que más necesito En esta vida ahora mismo Vale Este tío Porque no me ha seguido Ahora voy corriendo No No, 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 no Es que no sé que pretendías Abrir la balla Un poco rápido Y entrar Ya Vale, pues ya Para la próxima lo sabemos O sea, tengo que entrar A toda leche Y como nada Y el encendador le dejo, ¿no? Es decir, el paso del tío ese Porque no puedo matarlo Se estoy muriendo todo el rato Vale Tío Aquí no Aquí cuando pase, ¿no? Un poco más adelante Ahí Vale, buena Atrás Corremos un poco Aparece Vale, buena Cinco balas Pero bueno Mientras lo matemos Da igual Despacito Había otro aquí, ¿no? No, era cuando entraba aquí El troll ese que antes te ha cerrado la puerta Sí, sí, sí Por eso sí Vale Los tíricos Se supone que con uno más Lo mato, ¿no? Lo ha cerrado Es más tonto Un nuevo bug de... Eh, sí, sí, sí No lo había estudiado en mi vida eso Vale, esto lo dejo preparado Pues hay que hacerlo Vale Vale Y el pavo salía aquí Así que no voy a abrir eso todavía A lo mejor me tengo que ir Y vuelvo a entrar No, no Por nada, me voy Cerrado Vale, enfrente había, ¿no? Sí Los machos de aquí tendré que hacer más fuertes En las que veis que me han matado Me hacen peor Vale Abierto O sea Que tengo una fuerza Como una con el brazo Que me han partido, ¿sabes? Es como Vale Vale Misión Vale, sí, ya lo hemos visto No sé por qué me sorprendo Vale Una llave por aquí Perfecto Una gonzua Una foto misteriosa Me la he llevado, ¿no? Qué bien Luego la foto no me servirá para nada Y ocuparé espacio A lo tonto Una hierba No te la comas Intentaré hacerlo, ¿verdad? Juntamos esto con la hierba Tenemos Entramos Vale, aquí abajo no puede hacer nada, ¿no? Pero había una cosa Si no me equivoco Aquí muriendo escopeta Aquí hay psicostimulantes Vale, vamos a tope O sea Si los psicostimulantes me petan Los tendré que tomar Y a ver qué hacen eso Vale O sea, he gastado una horita más Pero por lo menos Lo he hecho bien, ¿no? O sea No creo que lo he hecho mal Vale Vamos a pasar rápido Vale, aquí en la puerta Más trolador del mundo Me sale uno de atrás, ¿no? No Es porque antes Se avanzó mucho No he dejado Ah, vale No tengo espacio suficiente Vale, por Dios Y ahora me llega Una notificación Macho, ha suena como un disparo antes Vale, perfecto Entramos Vale, puedo tirar la foto a lo mejor Había otra, ¿eh? Le doy la vuelta Le doy la vuelta Le doy la vuelta Le doy la vuelta Perfecto Vale, perfecto De tres tiros en la cabeza Mueren, tío O sea, porque no A veces no me los mata Porque te darán más vida Vale Eh... Me tomo... Vale, no O sea, la hierba Y el fluido Bueno, bueno, bueno ¿Dónde vas tú, campeón? A ver, de la cabeza guapa Joder Uff, cuidado Cuidado Este es humanitas Este es... Hum... Humanitas No sé por qué cargo todo el reto Mierda Vale Eh... ¿Proba a correr a toda leche? Vale, espérate Me voy a curar Vale Cojo esto O sea... No, me falta un espacio Pon un disparo Y vuelves a tenerlo Claro Un medicamento y un espacio Claro A ver He gastado una bala, tonto Voy a probar, voy a probar Toda leche, toda leche Toda leche Toda leche Toda leche Toda leche No puedo No puedo, no puedo Son dos, son dos, son dos Vale, son dos Lo tengo súper difícil ¿Qué dices? 15, 3, 3, 3 No, 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 no Me dice la pena matarlos Es que no sé si mueren Vale, tardan en responear Así que puedo hacer una rápida ahora ¿No? No se respone Aquí salen 4.000 millones de millones Claro ¿Qué es eso? ¡Hala! Debe ser armas Máquina Eh, vale Esto es imposible hacerlo Sin matarlos Es imposible Lo que creo es que no te tienes que ir tan lejos Que si no Desaparecen Lo que has pasado antes Me ha quedado uno Cuidado, cuidado Que la cabeza Joder, macho Es que Corren mucho, tío Te quedan mucho bolitas Una Tienes que hacerte un colateral Oh, correr como Dios manda ¿Sabes? Correr como si no hubiese mañana A lo bueno es que de vida estoy bien Vale, tengo que ir rápido Y ya A ver, ya Aunque te maten No tienes munición ¿Cómo que no encaja? Yo te estoy Te voy a encajar, vale ¿En serio? Sí O sea, ¿cómo puedo abrir eso? Eso es imposible, entonces No encaja Vale, no encaja Te das cuenta de la cagada que he hecho, ¿no? Sí Porque ahora No tengo balas Sí Que me he dado cuenta No tengo balas No puedo matar al pavo de aquí dentro del incinerador Y tengo que subir como sea Ábrelo y te vas Eres el más troll De tu casa ¿Te imaginas que te has matado? Última bala No Le he gastado el último bala y me voy Vale, o sea ¿Habríamos qué hago, tío? Porque no tengo munición ni nada Voy con un cuchillo por ir con algo Madre mía Madre mía Con un cuchillo soy invencible Vale, se me ha cargado algo, lo habéis visto, ¿no? Sí Vale, no voy a guardar porque esto yo creo que va a ser tontillado Absurdamente No cerraría No, se cierro solo, tranquilo Vale Vale, hace una cosa, intento Ah, mira, con esto puedo Bien, ahora me cae Me cae algún su padre ¿Y la has perdido o si eres teniendo La gran bruza? No La pierdes Vale, pero tengo una cosa Tengo la llave de escorpión Con la que se supone que puedo Ya, 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 que bonita Y la pierdo No la pierdo Fantástico Por aquí estaba el padre, ¿no? Estaba arriba O abajo, se va moviendo Es decir Ahora mismo Vale Eh, ¿qué ha hecho? Ha dicho Hola Y salgo ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Tengo que entrar aquí Ah O sea, es que viene y se va Todos te trolean Voy a aplastarte como a un gusano Espero que Marguerite no me haya oído Uf, uf Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Para la oza de la azul Vale, con eso se retrasa No Aparte tampoco te quieres Que tardan muy poco en cerrar En abrirlas Tarda un poquito Ya sabes lo que dicen Una familia es para siempre Entra, 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 entra No me ha visto, no me ha visto No Ahí está ¿Qué va? Me ha visto, me ha visto, me ha visto Que sí me ha dado, dicen Vale, puedo bloquear el espacio Le hago un quiebro Corro como se haga Corro como Dios manda O sea Mierda Se me cierra la puerta Soy un anciano No puedes con un anciano ¿Sabes qué? A la mierda Vale, y todo rápido Me ha visto Me ha visto Me ha visto Viene Joder, macho Vale, macho Vale, había algo para coger Pero no lo he cogido Tú por si acaso me dices Bueno, ahora que me voy Abro el cajón y vuelvo Como está atrás mío, tío ¿Te acuerdas de la escopeta, no? Sí No me deja en este momento Ahora no es el momento Me cago en todo A ver si le puedo escribir Me ha hecho la hace Y no corras O sea, dale al botón normal Sin correr Sí, sí, sí Vale, vale, vale No me ve, no me ve No te preocupes Sigo aquí ¿Qué dices? ¿Cómo has podido ver, fantasma? Eres más fantasma Solo estamos detrás De cuatro tablitas, eh Y no me ve antes Música tan turbia Se cierra en la F Vale, está ahí, está ahí Si no entra, puedo entrar Me la juego No entres, por favor No entres Me cago en tu padre A mí no, ¿vale? A mí no me encanta esto Me tiene que pillar Aquí, ya verás Vale Se ha ido, ¿no? Parece ser Vale ¿Qué por aquí? Tierra de la F Vale Vale, no he visto nada más Es que me voy Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Vale Nos tiramos Fuera No me ve Aquí se supone No me ve Si tú lo dices Está por arriba ¿Cómo ha llegado ahí, tío? O sea, ¿qué blingo ha metido? No me ve No me ve Está abajo, ¿no? Vale Vamos a ver la cinta Yo creo que es hora de ver la cinta ¿Sabes? Pues el que te lo han dado Vale Vamos a hacerlo O sea, me está siendo súper complicado esto Yo no sé ni qué os estoy aguantando O sea Estoy súper nervioso, ¿eh? No sé si me estás viendo denso Pero no lo estamos ni comentando nada Como el primer día ni nada Mízan, mía Mízan, please Don No lo he oído más Uy, están jugando por ahí A counter Que de aquí me dan un reflejo de la luz ¿Y ahora qué? Se supone que jugaré yo, ¿no? Ah, sí, sí Juego yo, mira, mira, mira No puedo dejar Vamos, que no tenemos que dejar que No vuelva a coger, ¿no? Por aquí creo que va a ser mejor odiado, ¿eh? Vale, qué bien La niña, macho La niña Que está encantada de la vida, ¿sabes? Pues que, como me voy pasando Me van cerrando las puertas Y me pongo nervioso Si no había niña, ¿no? Ya estaba el hijo Padre y madridito Paso, paso, paso No voy, no voy Me va a pillar, pero voy a morir O sea, paso, paso Si me pilla, me pilla aquí No te asome Está ahí, está ahí, no, está ahí No piques No piques como el deseo No te entiendo Esto es una bendición Ah, está ahí, está ahí, está ahí Vámonos O sea, qué mala persona, ¿no? Qué suerte tienes No, que qué suerte tienes Ahora no es el momento Es que está ahí No puedo, o sea ¿Y qué hago aquí ahora? Aquí me ha pillado, estoy con el lado No puedo hacer nada No puedo hacer nada, macho Oh, vale Fue directo Sois cómplices A la ganita Qué forma de darle O sea, es que está ahí Ahora mismo Está ahí No, pero si irá para allá Estoy importante No piques No piques Vamos por ahí Mira a ver Eso que está viniendo La he cagado, creo ¿No? Mierda Mi silla Yo es que pensaba Que si te mataban Perdías algo Pero es que ya he perdido Todo el sentido del juego ¿Por qué? Estás en repetirlo desde cero Pensaba que te quitaba la pistola Y tenías que buscarla en otro sitio Estás en repetirlo desde cero ¿Te parece poco? O sea Pues sí 50 y pico balas Que gastan los tíos esos Hasta que reinicias Y dices Bueno, pues voy a reiniciar Dejo que me maten Y gasto menos balas Porque ya he pillado puntería O yo qué sé O ya sé lo que hay que hacer Vale, la paga está Se mueve de aquí Voy a alimentar A mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín Con tus restos Bien, bien Una forma de aprovechar Tu cuerpo Que no piques Me hace llorar por ahí Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Me hace llorar por ahí ¿Qué es esto? ¿Cuál es la pieza que tienes que poner ahí? No, esto es para usarlo ¿Te acuerdas de lo de la araña? Sí Claro, y lo de la avestruz ¿Qué te la hago yo? No, no, no Mira, mira Si está casi No, es así Y ahora lo giras No Ah, vale Sí, así Y ahora lo tienes que girar De la otra forma Ahí Y F Joder, madre mía Desde que le hemos cogido truquillo, ¿eh? No, desde que te lo he dicho yo Que ya sabes que soy un genio Buena, buena, buena Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que la loca está pirada Vale Despacito firme Pero despacito Firme Pero despacito Despacito ¿Vengo? No te mereces Con esa belleza Te quiero más Si lo quieres decir más alto Todavía, ¿eh? Puedes Cago en tu raza Mira, se ha hecho de noche y todo, tío O sea, más mal rollo no puede dar Vamos, que luego cuando se haga la calle Va a seguir teniendo igual de miedo Oh Mira por ahí Que no piques No sé si ir o no ir ¿Quién los había macho? O sea Ahí no vas a hacer nada Que bien Llamándolos así, no sé yo si convencerme No me ve de aquí No me ve de aquí Me veo la pierna Si se mueve, me muevo Me muevo Me muevo Me muevo ¿Qué coño? No lo ha visto ¿Cómo tienes tanta suerte? No, 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 no Ni se te ocurra Inferar tu parte de la culpa Por ahí no hay salida Señorita Toma Venga, vamos No, no No ¿Qué? Me apaga la luz Yo voy a estar en un clan royal Hombre, no va a ser guapa Estoy sin un clan royal ahora Por favor Que vamos a terminar el episodio No sé, era una broma No he desbloqueado ni el móvil Claro, claro No me pillas Y justo lo acabo de pillar No tiene sentido No me pillas la broma Vale, ya le acabo con 16 balas O sea Vale, esta está rota Así que no puedo usarla Vete ahora Vale Antes no podías Porque te tenía al loco Este persiguiéndote Te imaginas estar ahí ahora Otra vez Vale Baja No hay nadie No hay nadie Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos Vale, vale, vale Entramos, entramos, entramos La pillamos Me cago en todo Toma por saco foto Ahora Yo me quedaría aquí un ratito Eh, vale Tenemos la escopeta Pues deja la otra Vale Voy a cargar la escopeta Si no te importa Si no te importa Ah, vale Y dejamos la otra Vale Ya podemos irnos Y guardar tranquilamente O sea, yo me iría a guardar Ya tranquilamente El ventilador Da un mal rollo Ya que sí O sea, es que tío Nos falta una maldita cabeza Para salir de aquí, tío Y no sé dónde conseguirla Porque por abajo podemos Pero O sea, nos pillamos La escorpión Era para allá Era para allá Era para allá Casi la he ido otra vez Es que tiene ese pajo Obligatoriamente Te da la cuenta, ¿no? Si no la estoy Pero ahora tiene A ver, espérate Que te ha ganado lo último A ver Vamos a mirar Aquí no puedo entrar No tengo llave Eh ¿Esto qué es? Uf No sé lo que es A ver En la planta 2 Cuerda al abuelo Donde hemos estado Espérate, espérate Espérate La puerta Vale, esta es la Esta es por donde hemos bajado, ¿no? No sé Aquí necesitamos una llave Salón principal Sala de trofeos Sala de monitores Cocina Comedor Vale, esta es la de abajo Cuarto principal Trasero Ah, vale Sí, ninguna de serpiente Vale, aquí no puedo usarla Eh... No tengo esa No tengo esa Baja al B1 Eh... Vale, ¿de dónde estamos? ¿V? Estamos en el B1 Sí, pero baja el quematorio Ahí Necesitas una llave No, esa no la tengo Es igual que esto ¿Y cómo la consigues? ¿Te acuerdas del pavo este que vamos a hacer en el quematorio antes? Sí Yo creo que va a ser eso ¿Qué dices? Matarlo y que está ahí al fondo la llave Puede ser ¿Nos la jugamos en este episodio o en el siguiente? Como quieras Bueno, nos la jugamos Y ya guardas Que si muero Claro Claro, y si mueres O sea, tienes balas de la munición No, pero de luz O sea, si sabes que está ahí Simplemente gastas una munición de pistola Y te quedan las de la... La escopeta O uso escopeta mejor, ¿no? Que me voy a matar antes No, usa... Usa... Bueno, sí, al principio sí Pero si mueres o cualquier cosa O te apetece tener más balas de la escopeta Pues matas la pistola y vuelves a guardar Depende de lo difícil que sea o no Bueno, ahora sí muero ¿Lo ves? Y no me ha hecho falta matarlo Bueno Aún no has vuelto, ¿eh? No, no, es por ahí No, 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 voy a guardar mejor Y en el siguiente episodio lo hacemos Ah, vale Lo veo más seguro Buah, qué arriesgado era A ver, cuando sale ahí una horda Y te pone ronda 1 Ronda 1, ronda 2, ronda... ¡Paf! Mierda Me he equivocado De cual No guardes Bueno, no sé decirte Mejor guardo, ya está, ya está O sea, una bala Tengo la llave y ya está Mira, guardo una nueva Y depende de lo que vea ¿Sabes? Sí, sí Ahora mismo tengo dos Sí, sí, sí Ya que tenga un poquito más Pues sí está Bueno, chicos Pues aquí vamos a llegar No... Mira, me la voy a gastar Porque como me he guardado Aquí no me voy a pedir, chicos Nos vemos en la próxima No...